Si, soy yo, ese que a veces te enfurece y no te presta atención Pero también, hey, soy el que entiende cuando tienes ese día al revés Si, soy aquel, hey, ese que a veces se le olvidan nuestras fechas Ya ves, pero también, hey, soy quien te canta algunos versos y te dice bebé Y si se cae la luna, la luna del cielo, yo la encargo y la devuelvo Porque ese es tu anhelo, y si se cae el sol, lo siento mi amor Yo prefiero oscuritas para hacerte el amor Si, fui yo, el que te dijo que no importa si tu ex te llamó Cogí la verdad, que si lo veo por tu casa hasta lo puedo matar Y si se cae la luna, la luna del cielo, yo la encargo y la devuelvo Porque ese es tu anhelo, y si se cae el sol, lo siento mi amor Yo prefiero oscuritas para hacerte el amor Para hacerte el amor Para hacerte el amor Para hacerte el amor Y si, si se cae el amor Y si se cae la luna, la luna del cielo, yo la encargo y la devuelvo Porque ese es tu anhelo y si se cae el sol Lo siento mi amor, yo prefiero oscuritas Para hacerte el amor Y si se cae la luna, la luna del cielo Yo la agarro y la devuelvo Porque ese es tu anhelo y si se cae el sol Lo siento mi amor, yo prefiero oscuritas Para hacerte el amor Gracias por ver el video